El titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad de la entidad, Gabriel de Antes Ramos, compareció ante los integrantes de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social de la 63ª Legislatura del Estado. Diputado Antonino Vaximata, Presidente. Diputado Juan Alfredo Gandar Andrade, Secretario, y el Diputado Gerardo Fuentes Flores, Vocal, como parte de la glosa del 5º Informe de la Administración Estatal. En lo que va de su administración, el Estado se ha mantenido en cero huelgas. ¿Qué acciones realiza la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad para lograr este resultado? Es cierto que la Secretaría del Trabajo favoreció a la empresa más en agravio de los trabajadores del SAS. Básicamente, el diálogo y la conciliación, acciones determinantes para mantener el equilibrio y la paz laboral en el Estado. La Organización Internacional del Trabajo normó un criterio que le denominan ganar-ganar. Le informo, diputado, que se atendieron 402 emplazamientos a huelga. No son pocos, es un número importante de emplazamientos a huelga. De los cuales, todos llevaron a un buen fin. Lo que yo le puedo asegurar es que a través de las juntas de conciliación, si fuese a haber algunos despidos, insisto, eso no le corresponde a la Secretaría del Trabajo, le corresponde a los organismos operadores del agua. Si fuese a haber algún despido, los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la ley. De eso puedes tú estar seguro. Se habló de 36 ferias de empleo en 23 municipios en el año 14, y ahora solo 16 ferias y solamente en 10 municipios. ¿Por qué se redujo esto? No funcionan como piensan, o como en muchas de las áreas les redujeron el presupuesto. Llama la atención que en el distrito de Zongolica el secretario tenga tantas visitas. Entendemos, ni siquiera es la zona, digamos que, laboralmente hablando, más importante el Estado. Tampoco lo es la de mayor conflicto. Y entonces llama la atención que por ahí esté el secretario haciendo tantas visitas. 26 ferias y se han hecho 21, no 16, ayer precisamente en la ciudad de Jalapa se hiciera otro, obedece a una reducción del presupuesto federal que hiciera en su momento la Secretaría del Trabajo. La capacitación a la zona indígena, no nada más de Zongolica, pero en el caso particular de su pregunta, obedece ya a más de 3.424 indígenas capacitados. También quiero informarle, diputado, que hay algunas visitas que hago en representación del gobernador y esa es una instrucción que debo acatar y obedecer. ¿De qué manera la Secretaría que tiene a su cargo garantiza que en los diversos centros de trabajo del Estado haya pleno respeto de los derechos humanos y laborales de las mujeres? Gracias. Garantizamos el cumplimiento de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Le informo que la Dirección General de Inspección realizó este año 2.575 inspecciones con las que pudo corroborar la salvaguarda de los derechos laborales de 7.112 mujeres, verificando que existiera igualdad en las condiciones de trabajo. Como lo mencioné antes, vigilamos principalmente que se respeten los periodos de maternidad y lactancia sin discriminación alguna. En coordinación con la Unidad de Género se mantiene actualizado el Banco Estatal de Datos sin reportes de violencia de género en materia laboral. A través del Servicio Nacional de Empleo y quiero informarle que atendimos a 50 mil, 58 mil, 173 mujeres. En medios de comunicación se afirmó que a nivel nacional Veracruz es el segundo Estado que más destruye empleos y que en la entidad se ha registrado una pérdida de 18 mil 155 empleos. Sin embargo, usted señala que se han generado más de 354 mil. Pero no habla usted de pérdidas. ¿Cuál es la realidad laboral del Estado? Desde el gobierno federal y estatal, desde luego se trabaja para abatir, para combatir el desempleo. El tercer trimestre del 2015, Veracruz pasa del lugar número 11 al lugar número 8. Ahí está la tasa de desempleo y la tasa de población ocupada. Un tema que hemos platicado mucho precisamente ahí en su secretaría, que es el trabajo de los menores de edad. Todavía tenemos niños trabajando en la calle, como usted así lo menciona. Pero el esfuerzo de disminuir el 5%, hoy quiere decir que más de 6 mil niños están en las escuelas. Ese ha sido un esfuerzo conjunto entre la Federación y el Estado, derivado de algunas acciones que, si me permite, ahorita compartiré. Quiero decirle que a nivel nacional, Veracruz ocupa el lugar 28, siendo nuestro Estado uno de los de menor tasa de ocupación infantil. El premio MEXI, México sin trabajo infantil. Este premio lo entregó la Secretaría del Trabajo Federal a Veracruz, derivado de todos estos esfuerzos y estas acciones que estamos haciendo para erradicar el trabajo infantil. Del presupuesto que tiene usted aprobado para este 2015, ¿cuánto tiene actualmente devengado? ¿Cuánto está pendiente por devengarse? Y si el ICAT-BER tiene pendientes participaciones federales por entregarse por parte de la Secretaría de Finanzas. Lejos de haber perdido empleos este año, generamos más de 106 mil, para ser exacto, directamente de la encuesta del INEGI, 106 mil 848. Sefiplan, al día de hoy, en participaciones federales, no le adeuda nada al ICAT-BER. Este es el presupuesto de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y las diferentes partidas como está constituido. De los 104 millones de pesos que tuvimos en este ejercicio 2015, ejercidos son 68 millones de pesos y por ejercer 35 millones. Estos 35 millones serán para el pago de los pasivos que he comentado y será también para el pago de aguinaldos y las prestaciones que se generan con el cierre del ejercicio. El problema sería qué tanto de laudos se pueden dictar en el lapso de un año de ese total de demandas que se reciben. Porque existe un problema toral, cuando ya se recibieron todas las pruebas de los procedimientos laborales, a veces tardan hasta dos o tres años para dictar los laudos. Se dictan más de 2 mil laudos, se resuelven más de 3 mil juicios en convenios y desestimiento. En general, se resuelven más del 85% de las demandas en el mismo año. La deconciliación y arbitraje actúa con honestidad y profesionalismo. La cifra exacta de los empleos generados a lo largo de este sexenio y también el lugar que ocupa el Estado en materia de productividad laboral. Veracruz ocupa el lugar número 8 en productividad laboral, solo por debajo de Zacatecas, Tabasco, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Chiapas y Guanajuato. La productividad laboral se mide a través de estas seis vertientes, capital, trabajo, energía y materiales, servicios y capacitación. Es decir, se mide a través del índice global de la economía, que es el número de ocupados en el país y horas trabajadas. El resultado es precisamente el Producto Interno Bruto de Persona Ocupada. En lo que va del año, Veracruz ha generado más de 106 mil empleos y registra una tasa de desempleo de 3.58%, muy por debajo de la media nacional, con 96.42% de población ocupada, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, afirmó el titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad de la entidad, Gabriel de Antes Ramos, al comparecer ante los diputados de la 63ª Legislatura del Estado. ¡Gracias!